Comprarte un par de zapatos color ámbar con un 53% de descuento para que te combine específicamente con ese color de esmalte, eso es... ¡Miami! Este año es Cyber Monday y es Cyber Miami. Aprovecha más de un millón de descuentos online. 31 de octubre y 1 de noviembre. Entra en cybermanday.com.ar y comprate todo online.